Mira, un autobús que transportaba turistas desde Aguas Calientes, Perú, hacia el monumento de Machu Picchu, sufrió un accidente que dejó 20 turistas heridos, entre ellos cuatro mexicanos. Así lo confirmó la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de un comunicado. El autobús cayó por una pendiente de 15 metros de altura. Al parecer, el conductor se despistó debido a la neblina. La Embajada de México en Perú contactó a nuestros compatriotas para apoyarlos y publicó el teléfono de emergencia de sus oficinas. Bienvenidas, mire, aquí lo primero que le quiero decir es que lo sorprendente es que no haya más accidentes de estos, porque es verdaderamente impresionante. A Machu Picchu no se puede llegar por carretera. Son varias rutas, ¿no? Me has explicado que es o caminando, que es la ruta tradicional, digamos, por el tren o el camión. Pero primero al pueblo. Es que el pueblo está aquí y las ruinas están acá, haz de cuenta. El pueblo está en la parte de abajo de un valle y esto está en la parte de arriba. Entonces, al pueblo de Machu Picchu no se puede llegar más que en tren. Punto. O sea, puedes llegar por la ruta Inca, pero como turista, pues nadie se la avienta caminando, salvo a alguien que sea muy aventurero. Nada más puedes llegar en tren. Pero lo mismo las mercancías, lo mismo la comida, lo mismo absolutamente todo lo que llega a Machu Picchu y llega en tren. Ahí tienes varios hoteles, desde uno muy caro que está en la entrada, que se llama el Belmont, muy caro, como de 25 mil pesos la noche, hasta algunos que son más tranquilos. Pero para subir a las ruinas, nada más se puede subir en esos camiones. Esos camiones son una cooperativa del gobierno. Nada más en esos. ¿No hay otro? El asunto del pleito entre los locales y el tren. Exactamente. Nada más se puede subir en esos camioncitos, que como los métodos son uniformados, los choferes van todos uniformados. El asunto es que tú vas por una serie de curvas que de verdad están cerradísimas y se ve que estos cuates tienen toda la experiencia del mundo. Yo cuando fui de verdad iba agarrado hasta con los dientes y no sé cómo esto no había pasado, pero es impresionante cómo manejan y ya tienen un exceso de confianza porque lo hacen, ¿qué te gusta? Unas 10 veces al día, suben y bajan. Pero de verdad es esto que haya pasado nada más esta vez, esto es lo sorprendente, porque no tienen ustedes idea, primero, lo resbaloso que está el camino y, segundo, pues a la velocidad que manejan estos señores. Es impresionante. ¿Eso podría influir en que se hagan cambios en las políticas, que la sociedad empiece también a querer tener sus propios comercios de transporte? Es complicado, yo lo veo muy complicado porque estos se pusieron de acuerdo. Machu Picchu es la única también zona arqueológica que administra el gobierno peruano, es la única. Todos los demás las administra, por ejemplo, Ollantaytambo, La Montaña de los Siete Colores, Humantay, etc. Todo eso precisamente lo administran las propias poblaciones. ¿Así luce o hay partes que están pavimentadas? No, hay partes que están pavimentadas. Ah, no, sí, sí puede ser también parte de Machu Picchu. Eso es exactamente todo y solamente suben los propios camiones que están autorizados para subir. Es impresionante porque cuando llueve, imagínate, están muy acostumbrados. Y así están los caminos para llegar a Ollantaytambo, La Montaña de los Siete Colores, a la Laguna de Humantay, exactamente están así. Y creo que tarde que temprano esto va a ser un problema. ¿Cuánto tiempo es de traslado? Como unos 30 minutos de subida y 25 minutos de bajada. O sea que también influye que es un poquito tiempo y estos suben y bajan en Friega para tener mayor número de pasajeros. Sí, y todos están en una central, les de cuenta, en el centro del pueblo de Machu Picchu. Y subes a Machu Picchu, que es en donde están las ruinas. Y la montaña que usted ve enfrente, que todo el mundo piensa que esa es la montaña de Machu Picchu, esa es Huachu Picchu. Ese no es Machu Picchu. Machu Picchu está exactamente en las ruinas, están ahí. Y hay que incluso entrar con pasaporte y todo a estas ruinas. Por lo que estoy viendo, le salió barato, porque fue un desbarranque de 15 metros. No, o sea, yo estoy sorprendido después de haber estado ahí, que esto no haya pasado más seguido, primero. Y segundo, que no haya habido muertos, porque tú ves cómo dan las curvas y te asomas tantito y dices, hay nanita. ¿Hay manera de rentar coche o es muy complicado? No se puede subir en coche, no hay coches particulares en este lugar. O sea, o te suben ellos o te suben ellos. Punto final, o subes caminando, que es un camino más o menos de unas dos horas aproximadamente de subida, de bajada, como dicen que hasta las calabazas ruedan, como una hora y quince, ¿no? Pues yo creo que va a ser un punto interesante para que los turistas la piensen dos veces antes de subirse al camincito y las autoridades tomen cárcel. Ahora, vale la pena 100% en todo, 100%, pero sí, la verdad es que sí les tienen que poner un orden a estos señores. Vamos con mi querido, gracias mi Quique, vamos con José Antonio García. José Antonio, adelante. ¡Gracias!